¡Largo! 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 ¡Llévenselo! ¡Deténganse! Este hombre está en la casa de Dios. Es León Alastray, un rebelde, un bandido, un asesino. Le ordeno a usted que lo entregue inmediatamente. Únicamente Dios puede dar órdenes aquí. ¿A qué esperan? ¡Llévenselo! Un momento. La casa de Dios es un santuario para todos los hombres. Agnus Dei Cuitolis Pecata Mundi. Así que hablamos latín ahora. Muy bien, padre. Iré por una persona que lo habla mucho mejor que usted. Es un gran honor, monseñor. Padre José, en verdad ha hecho una buena acción cristiana al proporcionar asilo a un pecador. Aunque sea un rebelde que ha violado las leyes del gobernador y más aún las de nuestro rey. Gracias, excelencia. Pero la costumbre de dar asilo, aunque consagrada por el tiempo, ha quedado fuera de uso en nuestros días. Trate de entender, padre José. No podemos impedir la justicia. Escuche, padre. Este hombre es un rebelde. Y lo que es más, un desertor. El ejército es quien lo reclama. Le suplico a usted que lo entregue inmediatamente. Pero ha sido Dios quien ha ofrecido refugio a este hombre, excelencia. ¿Cómo vamos a desobedecerle? ¿Cómo vamos a desobedecerle? Padre José, tenebemus incordus suan animam. Su alma es lo único que se nos ha dado. Pero su cuerpo, deje que el capitán se encargue de él. Si los derechos del Estado están por encima de los de la iglesia, si el rey es más poderoso que Dios... Nadie está diciendo eso. Capitán Calleja, tenga paciencia. Buscaremos la forma de que se haga justicia. Mientras tanto, rodeo en el monasterio. Yo comprendo, padre José, que sólo se guíe por los dictados de su corazón el verdadero amor a los hombres. Estoy orgulloso de su comportamiento. Muy orgulloso, pero... Esta hermosa ciudad es tan grande que ofrece pocas oportunidades para desarrollar tanta integridad. Hemos decidido enviarlo a San Sebastián. ¿Conoce usted ese lugar? El padre Ignacio, un franciscano tan devoto como usted, se encuentra allí. Por cierto, que hace mucho tiempo que no tenemos noticias de él. Quisiera que le llevara su apostólico celo. Que se haga la voluntad de Dios. Nuestras oraciones lo acompañarán. O sea, el padre Ignacio, un franciscano tan devoto como usted, se encuentra allí, que se haga la voluntad de Dios. O sea, el padre Ignacio, un franciscano tan devoto como usted, que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios.